Salgo a caminar al sol por nuestro lago Y por donde mire te veo en todos lados Tantos recuerdos, cuánto hemos pasado Ay, amiga, cómo te extraño Ay, amiga, te extraño En nuestro universo todo era posible Cantamos, reímos Hola, mis amores, ¿cómo están? Este es el video, no sé cuánto, videoblog Contándole todas mis aventuras, mis problemas y mis alegrías Aquí en la casa, en Bolivia El ruido que escuchan es porque efectivamente Estoy intentando hacer, no sé si es una especie de Travesura, no sé si esto va a funcionar Es algo que a Pedro y a mí, luego les contaré quién es Pedro Se nos ocurrió hacer para ahuyentar a las palomas Al menos de mi balcón O sea, mañana tarde y noche Ese ruido de las palomas es enloquecedor Y el polvo y la suciedad que ellas dejan De verdad siento que voy a enloquecer O sea, es la única cosa que se ha vuelto mi tortura Y el polvo y la suciedad que se ha vuelto No sé si esto va a ser Entonces llamé a Pedro. Mi mamá decía, bueno, es mi otro hijo, pero también reconozco que mi mamá tenía muchos otros hijos aparte de nosotros seis. Mucha gente la quería muchísimo y ella quería a muchas personas como sus hijos, pero a Pedro era un sentimiento muy especial. Él la acompañaba muchísimo mientras ella vivía en esta casa. Le solucionaba todas las cosas. Para ella todo era Pedro y yo, desde que llegué aquí, también, Pedro, Pedro, Pedro. A veces en la noche, a altas horas de la noche, yo, Pedro, escuché un ruido. ¿Qué es lo que hay aquí? Un bicho peligroso, un animal salvaje. Mi madre era realmente como su madre y está entrando. Yo pienso que ya han terminado de montar una especie de estructura para que mi balcón quede completamente aislado, pero con ventilación. Es decir, mi casa va a parecer una cárcel. Estéticamente es horrible lo que estamos haciendo, pero no hay otra solución. No hay otra solución. He buscado en las veterinarias si había estos sprays que decían que las alientaba, pero aquí hay unos vientos tan fuertes y hay unas alturas en mi casa a las que yo no podría acceder. Así que, bueno, a ver si puedo conversar un poquito con Pedro y mostrarles cómo va quedando mi casa fea. Qué mala, qué mala persona soy conmigo misma. No vamos a ser positivos, vamos a pensar que la casa va a quedar bien, por lo menos sin palomas, y voy a estar feliz. O sea, ya. Eso, eso es lo único ahora que digo, por favor. Escucha. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Bueno, mira, escucha mi salsa buena, abre la ventana. Bueno, mira, escucha mi salsa buena, abre la ventana. Bueno, mira, escucha ahora, si escucha mi salsa ahora, mi salsa para bailar, este ritmo tan sabroso. Ok, voy a salir a ponerme una inyección, aquí le llamamos covavimim, relajante. Las colocan en toda la farmacia. No entiendo por qué, por ejemplo, en España una persona no puede ir y decir, me quiero poner esta inyección, este relajante muscular. Y aquí en Bolivia lo colocan en las propias farmacias. Pero voy a mostrarles en el camino la tierra y el viento que hay en agosto y septiembre. Es un mal mes, pienso yo, para venir, aunque las temperaturas son muy agradables. Yo estoy hoy de manga larga y con eso estoy bien. Creo que me he resfriado, tengo esos síntomas, pero creo que también ha sido mucho estrés, mucho, mucho estrés. Es cuatro, es cinco, mucho. Extraño muchísimo a mi hija. No se pueden imaginar. Y eso que cuando hablo con ella no le demuestro que estoy como estoy, porque estoy hecha bolsa. Pero la noto a ella, igual que yo, y ella también intenta que no se note, ¿no? Vamos sobrellevando todo. Vamos, vamos superando cada semana juntas. Y las cosas que está haciendo el gimnasio, los estudios, en fin. Y yo a ella, tratando así, ahora sí, de convivir con la diferencia de hora lo mejor que se pueda. Bueno, voy a salir. Ay, Dios, miren. Esto de aquí también tengo que hacer arreglar. O sea, se ha movido. Son tantas cosas que tengo que hacer arreglar aquí, que de verdad, ya no los escucho. Bueno, esto es lo que sería una pensión en Santa Cruz. Gracias. He pedido falso conejo. Son lugares donde sirven un menú completo, pero bueno, con esto es suficiente. No hay necesidad de sopa ni de ninguna otra cosa. Entonces la gente come aquí, pues, rápido, bien hecho y como si lo hiciera en su casa. Es decir, muy económico. Ahora voy a preguntar o se los escribo aquí lo que cuesta en euro este plato. Lo de aquí arriba es lo que me gusta, un perejil. El falso conejo está riquísimo, pero sobre todo la ayahua, que es una salsa picante típica así en toda Bolivia. Y me han traído una jarrita a vaso de chicha. Les cuento que en todas las pensiones siempre hay un televisor con las noticias. Entonces es una costumbre que me gusta. Tanto mayores como jóvenes gustan de ver el noticiero. Bueno, necesitan, más o menos necesitan saber las noticias, estar informados. Es vital, es vital para moverse en el país, para saber si hay bloqueos, para saber si todo está bien, para saber por dónde irse. Los jóvenes suelen ver muchísimo el noticiero. Y yo siempre le cuento eso a Isabela. Le digo, hija, es muy importante ser como adicto al noticiero. Es vital, pero no lo consigo. Oigan, yo sé que mis amigas sobre todo me van a llamar la atención por comer así en lugares, en la calle. Pero es una emergencia. Pedro todavía no ha llegado. He conseguido comer y venir antes de que empiecen los trabajos. Y fue por esa razón. Pero sí es verdad que uno tiene que tener cuidado cuando va en general a lugares donde hay mucho viento, mucha tierra, pues con la comida, ¿no? Y algo que no puedo, no puedo, no puedo, se van a reír, es la hora de la siesta española. Yo tengo que hacerla, o sea, por lo menos 20 minutos así necesito. Estoy súper acostumbrada a dormir después de comer un ratito. Y en Bolivia no. En Bolivia no todas las personas tienen distancias cortas como para ir a su casa, comer y dormir media horita, ¿no? No todas. Por lo general la gente no duerme siesta. Ay, por favor. Pero eso sería un suplicio de verdad para mí. Estoy súper acostumbrada. El día domingo estaré en casa de los hijos de mi hermano Enrique, el que falleció en 2022. Y con ellos pues voy a ir a comer y voy a, por fin, por fin, por fin, voy a ir a mirar lo que canta mi sobrino Mario. No todas las personas tienen distancias cortas como para ir a su casa. Yo soy muy segura. No todas las personas chicas cortas como para ir a su casa. Y con ella decirte que van a comer y ahorita molestinete en casa. Y con ella me hagan un corazón de paz. A él sí también, se los he mostrado en algunos shorts cantando, toca el acordeón divinamente, divinamente. Cuando veo a él comprendo que Isabela tenga esa pasión por la música, o sea, varios de mi familia les encanta la música. A mí, sinceramente, escucharla sí, pero yo de cantar, o sea, ni en la ducha, a mí nunca nadie me ha escuchado cantar bajo la ducha. Y muchas veces, muchas veces cuando yo lo cuento así, yo digo, no, no he cantado nunca, pero nunca, 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 nunca. A mí nadie nunca me ha escuchado cantar. Pero al final del vídeo sí les voy a dejar un clip donde aparezco en un boliche que se llama Tapecuá. Allí llevé a mi esposo cuando él vino acá a Bolivia a conocerme. Lo llevé ahí, le encantó ese lugar y le encantó esa canción de un grupo argentino. Se los voy a escribir por aquí. No sé si se llama, ay, la canción, ¿cómo se llama? Total, que yo le conté la historia a Isabela, le dije, aquí traje a tu papá, le encantó este lugar y le encantó este grupo argentino. Ah, Los Nocheros. El grupo se llama Los Nocheros. Y a tu papá le encantó. Sí, la estamos cantando ahí a toda voz con Isabela. Y creo que ya, parar de contar, no canto nunca. No, no canto nunca. Como una fruta madura Me siento que voy a amarte Más allá de la locura Voy a correr mi corazón a besos Al reino de ti es tu cuento Y por el suelo nuestra ropa Suave o la locura Voy a borracharte de pasión Voy a borracharte de pasión Voy a borracharte de pasión